Música Queridos hermanos, buenos días. Hoy estamos celebrando a Nuestra Señora del Valle. El año pasado, con toda la situación que hemos vivido de la pandemia, estaba previsto celebrar los 400 años de la aparición de Nuestra Madre Santísima en la Gruta de Cholla. Así que hoy estamos también celebrando un aniversario más. Este día también queremos sumarnos a la alegría de tantos, no solo catamarqueños, también riojanos, y todo este sector de Argentina muchas veces acude a este lugar de encuentro con Nuestra Madre, lugar de oración, lugar de encuentro familiar. Sabemos que por la situación que ahora estamos viviendo, está muy complejo y difícil poder acceder a este lugar. Pero sabemos que también lo podemos hacer desde nuestra casa, desde la capilla, desde el lugar del templo. Seguramente si hoy tienes la posibilidad de participar, allí te puedes unir. Porque cada vez que rezamos el rosario, cada vez que rezamos el ángelo, estamos conmemorando y recordando e invitando a María que esté junto a nosotros. En este día el Evangelio que nos presenta en la liturgia, en el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 19, del versículo 25 al 27, se nos presenta esta situación. ¿En qué momento Jesús nos la da a ella como madre? En el momento más difícil, junto a la cruz de Jesús. Estaba allí su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Estas mujeres allí al lado de Jesús. De pronto, aquellas mujeres que, por toda la situación que se estaba viviendo, eran más valientes, más valientes que los otros, que aquellos que incluso hasta Pedro, que decía, yo Señor voy a dar la vida si es posible. Jesús le dice, mira Pedro, que esta noche, antes que encante el gallo, me habrás negado tres veces. Bueno, ¿a dónde está la valentía? ¿A dónde está todo ese empuje que tenía Pedro y que muchos otros discípulos? ¿Dónde está? Solo estas mujeres allí. Y también junto a estas mujeres estaba el discípulo amado. Así que este puñadito estaba ahí al lado de Jesús. Y en ese momento Jesús la mira a su madre y le dice, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió como suya. Qué diálogo tan tenso, tan duro. Jesús ya estaba entregando todo. Había derramado su sangre. Estaba a punto de expirar. Pero en el último aliento de su vida nos da el regalo más precioso. Nuestra madre. La hace tu madre. La hace mi madre. La hace nuestra madre. En la figura de Juan estamos todos representados. ¿La quieres recibir a María hoy en tu casa? Seguro que sí. En aquel entonces, dice el texto, y él la recibió como suya. Como su propia madre. La quiere recibir entonces también como a tu madre. Que Dios te acompañe y te proteja. Y que nuestra madre santísima esté siempre a tu lado. Y pueda sentir la presencia protectora de María como tu madre, nuestra madre. Ave María purísima, sin pecado concebida. Y que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante. Amén.